Como todas las semanas recorremos la planta alta de Hiper Wally para conocer las últimas tendencias en decoración y las novedades que a diario se producen en las distintas secciones. Hoy hacemos un alto en la blanquería para mostrarles este cubrecama de medida King Size de 270 x 260 en textura de algodón matelaseado reversible que exhibe tonalidades cítricas muy vibrantes. Incluye dos fundas para almohadones rectangulares y se sugieren como opcionales más fundas haciendo muy buenas combinaciones y también excelentes contrastes. De medida Queen Size es este cubrecama de algodón matelaseado de 260 x 250 en una paleta de matices que incluyen grises, naturales y bisón en perfecta combinación. Las flores de color rojo asoman tímidamente como delicado contraste. Están incluidas las fundas para almohadones rectangulares y se presentan como opcionales fundas de seda con cintas que otorgan un lindo efecto visual. Ideal para la habitación de una niña es este cubrecama de medida Twin de estilo Patchwork en una excelente mixtura de estampas de color rosa. Acompaña una funda para almohadón rectangular y se sugiere como opcional otra funda en tonalidad beige. Las fundas para almohadones en variedad de medidas, diseños y texturas son buenas alternativas a la hora de decorar todos los ambientes del hogar y lo que le mostramos es solamente una pequeña muestra. En la vista final una manta de chenil de dos plazas y media que combina rayas y guardas de motivos incaicos muy vivaces. Nuevamente las fundas marcan la diferencia ya sea acompañando o contrastando. Les recordamos a los usuarios de tarjetas de crédito del banco de corrientes que durante noviembre gozan de 12 cuotas y 10% de bonificación que se refleja en el resumen.